Beni, qué gusto verte después de un buen rato de no hacerlo. Gracias por tu espacio, muy contento de estar aquí, Javier, qué chido. Igualmente, mi Beni, además, me imagino que debes estar también contento con este proyecto. Sí, la neta, muy feliz, porque es una comedia bien distinta. O sea, para empezar, yo no había hecho comedia en cine, o sea, nunca había tenido el chance de conocer comedia en cine, y creo que esta propuesta está muy divertida. Se llama Los Casi Ídolos de Bahía Colorada, y se llama Casi porque, pues, no alcanzan a ser. Pero casi lo logran. Casi son los ídolos. Casi lo logran. Oye, y además me imagino que fue un proyecto interesante, divertido, por la mancuerna que haces con Harold, ¿no? Harold es amigo tuyo de... De muchos años. Desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, de hecho, compartían la ruta, creo yo, ¿no? De metro. De metro, ¿no? Del CEA de regreso, toda la línea verde. Exacto, toda la línea verde. Ahí se hicieron buenos compas. Fue un poco más adelante en un proyecto que trabajamos que se llamó La Seco. La Seco. Y ahí, porque no nos llevábamos chidos, de hecho, en ese momento. ¿Te cae? Sí, neta. En el CEA no nos hablábamos, como que no. Hasta La Seco fue donde decimos compas. Qué chistoso, ¿no? Sí. La vida de las vueltas que da. Cierto. Pero nunca había trabajado en cine. Él ya había hecho otras pelis de comedia. Pero juntos. Pero juntos nunca. Nunca nos había tocado. Entonces, como que... Igual cuando nos dimos cuenta que nos llegó el casting para el mismo proyecto con diferentes personajes, pues nos emocionamos, porque por lo regular nos toca pa'l mismo. O sea, de que nos toca competir. Y fue de, güey, tienes que quedarte para hacer la primer peli en mancuerna de comedia juntos. Tienes que estar muy bueno. Oye, ¿por qué son dos hermanos? Son medios hermanos que se enteran de la existencia del otro muy tarde. Y a partir de ahí se odian, se agarran tirria, pero tienen que juntarse. O sea, se separan y así la vida los tiene que unir por un rally que se corre en Sinaloa. La peli es una carta de amor a Sinaloa, yo creo. O sea, resalta todo lo bueno de Sinaloa. La música, los coches, como la pasión que vive Sinaloa. Y creo que es una peli muy linda, la neta. Alejado de esta imagen del narcotráfico terrible que durante tanto tiempo se le ha dado a ese bellísimo estado y a su gente. Que creo que era un poco la intención del director. De acuerdo, se le da la vuelta como a la imagen que se tiene el mundo de Sinaloa. Y también hay algo muy chido de la peli que es, vamos a ver zonas específicas de Sinaloa que sí se llaman así. Lo único que no se llama así es nuestro pueblo, que vaya colorada. Es un lugar ficticio para la película, pero todo lo demás existe. Sí. Oye, y esto del casi tiene que ver también con el ser auténtico, ¿no? Sí. O sea, tiene que ver con el ser auténtico, con darte cuenta que no todo en la vida es ganar o con el concepto del éxito que a veces está muy equivocado, ¿no? Hay veces que perdiendo también se gana. De hecho, el concepto de los casi ídolos es eso, porque desde su papá, el papá tenía ahí como una cosa extraña en cuanto a muchas mentiras, no era auténtico. Pero ellos crecen con esta imagen del papá y crecen siempre siendo personas que no quieren y no se dan cuenta de eso, ¿no? Hasta que descubren que quizá aceptándose como unos perdedores, o sea, como lo que son, siendo más auténticos, es cuando logran de verdad ser ellos mismos, ¿sabes? Como y ser felices en la vida. Entonces, el casi ídolo es totalmente por eso. O sea, que el secreto está en reconocerse, así es como... En reconocerse y aceptarse como uno es, totalmente. Y mostrarse así. En este caso ellos creen que son perdedores, vamos a ver que no tanto, pero cuando se aceptan como tal es cuando sí. Es que este asunto del ganar y el perder en la vida es un concepto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque desde muy pequeño te enseñan a ganar, a ganar, que tienes que ser ganador, exitoso, ¿no? Te forjan ahí. Pero la realidad de las cosas es que la vida es una constante pérdida, ¿no? Y nadie te dice qué hacer cuando pierdes, ¿no? Porque aparte todo el mundo, incluso hasta los papás de manera como incorrecta, quizá es de, tienes que ser el número uno. Así es. Si no logras ser el número uno, ¿qué? Que normalmente pasa que no eres el número uno en nada, ¿no? O sea, luchas, por ejemplo, en mi caso, en mi arista artística, pues él no lo tengo siempre. O sea, los castings son, no, desde el casting ya me están diciendo que no, ¿sabes? Y nadie te enseña a lidiar con eso. Entonces es importante entender que no todo en la vida es ganar y eso también te lo deja la película. Y además lo que te deja el perder, ¿no? Porque en el perder hay también mucha lección, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, de lo bueno. Ahí es donde se forja el carácter. Totalmente. En la pérdida, ¿no? En la ganancia. De acuerdo. ¿Y tú eres un buen perdedor? Depende. No sé, ¿eh? A veces no sé agarrar como la lección positiva de la derrota y me frustro. Y eso es lo malo. Yo creo que tienes que dar la vuelta con la derrota, como bien dices, como agarrar la mejor lección y vámonos a lo que sigue. Yo lo ahorita como en videojuegos, soy malo perdiendo en videojuegos específicamente. Para ser específico, en videojuegos soy malo perdiendo. Pero en la vida sé decirle, venga, vámonos para lo que sigue. Oye, me decías que este año es un año de mucho estreno, ¿no? O sea, estás dando a conocer, estás promocionando mucho que trabajaste. Más de estrenos que de trabajo, la neta, directamente. Estamos presentando justo los casi ídolos de Valle de Colorado, que se estrenan en la edición de julio en Netflix. Pero también se estrenó ayer en VIX una peli que se llama La leyenda de los chaneques. Que es parte de una saga de las leyendas que yo llevo haciendo la voz de Leo desde hace mucho tiempo, que también pueden ver ahí. Mira, ahí está Leito. Y estoy muy contento porque ya llevo 10 años haciendo la voz de Leo y yo ni tenía conciencia de eso. Así me preguntaron, ¿cómo te sientes de estar con una década con Leo y yo de qué? 10 años mi hermano haciéndolo y nada, siempre me divierto mucho haciéndolo. Y la peli ya está. Es una peli familiar y siempre toca como temas muy interesantes basados en las leyendas mexicanas. Siempre nos lleva a una región específica de la república y aprendemos una leyenda, en este caso de los chaneques, se hace en Veracruz. Los chaneques son de Veracruz. Así es. Y la leyenda es preciosa. Sí. Oye, y me imagino que esto de estar este año solo, bueno, sin estar grabando, tiene que ver con la posibilidad que tienes ahora ya de decir sí a esto, no a esto, sí a esto. Ya no le dices sí a todo lo que te llega, ¿no? Que luego está raro porque a estas alturas, ya ves que te decía antes, antes de entrar al aire. Sí. Como que a veces es raro porque hoy día digo, no he filmado otro largometraje, tengo muchas ganas y he dicho que no a algunos, pero también digo, pues es por algo, pero ahorita tengo unas ganas de trabajar increíbles, ¿sabes? Siento que si mañana aún así me llega un guión que no me llena del todo, con mis ganas que tengo, diré como, no. Y en dos semanas diré como, carajo. Pero siento que, como decíamos antes de entrar al aire, que las decisiones son lo que forjan las carreras, ¿no? El saber decir cuándo que sí y cuándo que no, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Sí, pues espero que pronto estés aquí de regreso para hablar de lo que será tu siguiente proyecto, Benny. Muchas gracias. Entonces me da muchísimo gusto verte y te deseo mucho éxito con los casi ídolos. De Bahía Colorado. Ay, de Bahía Colorado. Muchas gracias a la pierda, no te la pierdas. No, es que seguro que no. Me gusta verte, Benny. Igualmente, muchas gracias. Gracias pronto. Ojalá, con un buen pretexto, con mucho gusto. Vamos a saludar y a ver. Vamos a hablar de política. No, ya de por sí. No, no es cierto, no, no, no. Cosas más interesantes. Dejame, ya está. Más interesantes. Jalo. Órale, ya está. Es Benny Emanuel, señores y señores.